Pedro Solves fue un gran servidor público, creo que tiene una de las trayectorias más dilatadas en la tarea pública, en la tarea política, siempre con seriedad, siempre con rigor, siempre con honestidad. Fue un europeísta convencido que aportó mucho al proceso de integración de España en la Unión Europea y en mi recuerdo está un hombre serio, trabajador y honesto. Pedro Solves ha sido una persona que a lo largo de los años que ha ejercido el servicio público ha tenido un desempeño absolutamente intachable. Junto con la ejemplaridad, diría que otra de sus características ha sido el rigor, el rigor con el que siempre ha desempeñado todas las tareas como ministro de Agricultura, como ministro de Economía y Hacienda y por supuesto también como comisario. Y finalmente su compromiso, su compromiso con España y su compromiso con Europa. Porque Pedro Solves, no solamente como comisario, sino también como ministro y antes previamente en la transición democrática y en los primeros gobiernos ante Felipe González, fue una persona comprometida con Europa que era muy consciente de que el futuro de España inevitablemente pasaba por Europa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.